En el Centro Vida, mi querido viejo, más de 30 adultos mayores aprovechan sus tiempos libres por medio de diversas actividades manuales, artísticas, deportivas y de unión familiar. En estos momentos, pues con los adultos mayores, realizamos diferentes actividades, de la forma de manualidades. Entonces, realizamos trabajos con ellos para desarrollar sus habilidades motoras, desarrollamos también sus habilidades psicosociales, para que ellos aprendan a trabajar de manera grupal, en conjunto. Todos realizaron, todos trabajaron, todos colocaron sus aportes para hacer esta actividad. En el marco de esta temporada de fin de año, los adultos mayores se han encargado de decorar con su creatividad el Centro Vida, mi querido viejo, por medio de arreglos navideños. Y a pasarla bien, en este comedor de la tercera edad, estamos ahorita en manualidades, hay mucho compañerismo, somos muy buenas amigas todos aquí, la pasamos muy bien, muy rico. Y aquí me siento muy bien, porque las actividades, todos los profesionales son muy queridos con nosotros, y gracias a doña Magali también que nos colabora mucho, me siento muy bien. He hecho muchas cositas, arreglos navideños, he hecho muñecos, he hecho canastas, he hecho arreglos de uñas, muchas cosas bonitas hemos hecho aquí. De lunes a sábado, los adultos mayores se reúnen en conjunto para preparar estas manualidades con el acompañamiento de docentes que van guiando el paso a paso del proceso que ellos realizan en el transcurso de las clases.